Yo no voy a ir a la República Dominicana porque ya yo viajé el año pasado. Ustedes puedes ir a Cancún y disfrutar en Cancún con Risa Travel de los mejores precios. Llama ahora 305-306-2222. Viaja con Risa porque el que viaja con Risa ríe mejor. Con Risa Travel ríe mejor que viajas. Con Risa Travel ríe mejor. Monta que te queda. Si tú eres de los que creen que a Miami no hay que limpiarla de comunistas, de comunismo, con una manguera a presión para sacarlo. La costra se saca de los huecos. Oye a presión. Mira la entrevista que le hizo una Julito Sandy. Que si no dicen que es Julito Sandy, a mí no se me parece. Esto es una señora, la verdad que esto es, esto es una señora que está acabada. El comunismo la trituró, la trituró y la mandó para acá ya dentro de una barra de picadillo. Lo de Julita no tiene nombre. Mira que yo he visto gente al que el comunismo ha abandonado después de servirle como esclavos. Pero lo que pasó con Julita de verdad que me que me queda. Mira, mira, mira esa cara. Mira, mira, es cada vez más, más lesbiana, cada vez más, más pelotera, cada vez más ancianita, cada vez más ajada, cada vez más destruida. ¿Qué me le pasó a Julita? Oye, pero Julia, Julia, lo que te queda es nada. Recupérate, mami. Ay, chica, qué cosa más grande. Mira aquí entrevistando al señor que está al lado, que no sé si le logras definir la cara, es Marquetti. ¿Ok? Mira para acá un poquito de lo que hablaron. Porque de verdad que las declaraciones de Marquetti sobre la pelota que se hace aquí, en comparación con la pelota que se hace allá. Ay, llévenlo al estadio de los Marlins el día 18. Lleven a Marquetti para que limpie los baños, por favor. Oye, miren esto. Saludos, amigos. Para mí es un enorme placer venir a casa de este señor que está aquí. El toletero de Alquizar. Lo que queda. El hombre que puso con su honrón a dormir a Ruperto no sé cuántos años. A Ruperto Machatrach. Se ha hecho grande, Ruperto. Muchacho. Por el honrón de Marquetti. Es un este, espera un momentico. La entrevista va dirigida a mi abuelo que ya murió. ¿Ok? Es una entrevista que el target de interés son personas que ya no están entre nosotros. Dice, estoy en casa de este señor y Marquetti la miró como diciendo, más señor eres tú. Ponlo, ponlo, dale. Qué bueno que estemos aquí. Qué bueno, aquí en Miami, ¿verdad? De hijos, de nietos y de bisnietos ya. Así mismo es la vida. Agustín Marquetti. Qué, si me tienes que decir, cómo te sientes, esa belleza de bisnietos que tienes que estar chocho con él. ¿Qué me dices? Está delirando, están locos, todos, están del picadillo de tripa, los dejan mal. Yo creo que yo soy dichoso por eso, ¿no? Dichoso. En el deporte tuve un momento importante con industriales, con el equipo Cuba. Y una de las cosas más grandes que a mí me ha pasado es haber venido a este país. Yo vine en el 2010 y voy a cumplir, no sé si son 14 años. 14 años. Súbelo, Sandy, que oigo más al perro de allá afuera que a Marquetti, por favor. Lo sé, para otra gente, ¿te entiendes? Yo aquí, amistades, hasta más, me hicieron un homenaje en la flagra. No, yo vine en el 2010, 25 de diciembre, en el 2011. Me hicieron un homenaje que a mí en mi vida me habían hecho ese homenaje. No por el dinero que me regalaron, me regalaron más de 30 mil dólares de bolita. ¿Cuánto? Venía la gente, Marquetti, nada más te puedo dar 10, 20, 40, 50, 100, 500, 1000. ¿Y esto qué cosa es? Pero quita el dinero, porque en definitiva, si a mí me hubiera interesado, hubiera venido para acá antes. Pero el amor de la gente, porque tú sabes que desgraciadamente cuando uno se retira, ya no es el mismo, ¿tú entiendes? Pero bueno, el pueblo te sigue queriendo y esto está lleno de cubanos. Uno le gusta más la pelota, otro menos, pero yo me siento muy bien aquí. Tengo a los hijos y a los nietos y ahora a mis nietos que me tienen loco. Agustín, el honrón contra Rogelio. Rogelio se pone brava porque dice que un tremendísimo pitcher como ese, que te había ponchado con el tenedor. Si tú supieras. Háblame de ese día. Yo estaba mirando que la vida es increíble, las cosas que le pasan a uno estando vivo. Ay, Julita, párate un momento. Julita, búscate un trabajo, mami. ¿Todavía tienes fuerza para hablar toda esta porquería que a nadie le importa? ¿Ustedes se creen de verdad que están sentados en una casita en el cerro? El honrón de, oye, Marquetti lleva años aquí. Lleva años aquí, dicho por él mismo. Y lo que recuerda de haber venido para acá es que le regalaron 30 mil dólares cuando llegó. Él no está por el dinero, pero lo que recuerda es los 30 mil dólares que le dieron. Y tú te vas a bajar con una cosa que es de los años 70, 80, 90. Esta conversación de verdad. Están delirando estos viejos. Que los manden, caballero, que en el supermercado. Mira, Marquetti todavía tiene fuerza para mover carritos, recogerlos del parqueo y meterlos adentro. Y tú sirves, Julita, para cuidar los probadores. Tú puedes ir con... ¿Cuántas piezas de ropa usted se va a probar? Tres, tomen, tres. Me las dejas aquí cuando salga. ¿Tú sirves para eso, Juli? Deja ver, deja ver qué dijeron. El, el... Yo doy el honrón ese, pero fíjate. Girardo sale. Hay una entrevista, no sé si tú la has visto, de Girardo, que a mí me cayó inmenso. Porque él dice que ese juego... ¿Qué decía? Si ese juego lo decía alguien, que lo decida Marquetti. Porque dice que ese niño. Correlo, Sandy, un poquito. Oye, el saludo que te da. Lo había hecho en el... Y me decías que Girardo tuvo el gesto ese contigo. Girardo le hace una entrevista, búscala en YouTube. Ajá. Y él habla de eso, que ese juego lo perdieron porque él quería que en ese juego, el Cano, que iba a ser un animal también, es decir, iba a ser un Casanova, cualquiera, Cano, la primera... No sé si tú te recuerdas. Sí, cómo no. Pero él hizo unas declaraciones y lo eliminaron. Jovencito, ese muchacho iba a ser, pero bueno. Y en ese... Si Cano estaba jugando en la primera y el refil es Casanova, ese play que se le cayó a Girardo, a Casanova no se le iba a caer. Soy defensor del bueno, no de... Bueno, si yo te digo a ti que me hagas un Team Cuba histórico, ¿cómo que no? Eso no se puede hacer, Julita. Mira, esa pregunta te la hace todo el mundo. ¿Por qué? Tú eres la misma que cuando tenías 20 años. No, claro que no. Pedro Chávez era un Pedro Chávez. Cuidado con Chávez. Con Urbano no sale. Si tú haces un equipo Cuba de todos los tiempos, no pones a Chávez, no pones a Urbano, no pones a Cueva. Pero hablo de la época tuya. No, no, no. Con ese capirón ahí. No, tampoco, mira. Tampoco. Nadie te va a decir esto que digo yo. Lo que es esto que yo digo, casi nadie las dice. Porque cada uno defiende su etapa. Nosotros jugamos por conciencia de la pelota. Aquí la gente juega por millones. Es lo mismo los peloteros estos que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos jugado aquí? Una pila. Eso lo mantengo. Casi todo. Entonces aquí tengo que la pelota. ¿Qué pelota aquí, mi pelota aquí? Si aquí han venido gente que no son peloteros en Cuba y son estrés y son millonarios aquí. Y las estrellas de Cuba, los peloteros grandes de Cuba nunca vinieron, nunca se quedaron. Ni los Quindelán, ni los Pacheco, ni los Capirón, ni los Muñones, Edina. Y Sassi, Huifredo. Te puedo mencionar. ¡Cheito! Era un animal. Quindelán, Pacheco. Toda esa gente eran unos animales. Pedro Luis Rodríguez, Urrutia, Changa, Huesga, que le ofrecían miles de pesos. Nunca se quedó. Rogelio, Vinén, Pérez Pérez. Nadie habla de estas cosas. Porque igual no es lo mismo jugar por conciencia que jugar por dinero. Desgraciadamente el dinero mata la conciencia, Julita. Desgraciadamente. Yo no quería hablar de estas cosas. Pero me las tengo adentro. ¿Cómo no vamos a jugar pelota aquí? Tú estás loca, muchacho. Pero bueno, nos tocó lo que nos tocó. En la comparación esa que hacen, que todo el mundo se aferra. Que no sé por qué se aferra, porque Julieski aquí fue primera base. Pero entre Julieski y Linares, ¿qué tú haces? Mira, Julita, te estoy diciendo lo mismo. Linares en su tiempo fue un animal. ¿Cómo Linares no va a jugar aquí, Julita? A palo todos los pinches americanos. Igual que Gurriel, Casanova. No te mencioné a Casanova. Americano eso, le estoy viviendo aquí. Que da la piche y llegaba a primera quieto. Y está así. Muchos peloteros buenos. Gurriel fue siempre, el hijo de Gurriel siempre fue bueno. En Cuba fue bueno y fue bueno aquí también. Y llegó con 30 años. Si ese muchacho viene con 20, hubiera puesto reco aquí. Fuera gol de la fama. Entonces, la edad es importante en toda la vida. En todo. Bueno, aquí ya usted puede ver un poquito de estos dos decrépitos. Manden su receta a la farmacia Camaliche, muchachos. Porque lo más probable es que ustedes necesitan ya inmediatamente medicación. Porque ustedes están los dos. Pero para ingresarlos urgentemente en un home, los dos están ahora mismo completamente idos. Dice Marquetti, si hubiésemos venido antes. Oye, pero nos tocó lo que nos tocó. No, Marquetti. Les tocó lo que se buscaron. Lo que se permitieron por cobardes. Por enchufados. Por vivir chupando la teta. Mírate ahí. Con el culpable de que tú no ganes millones. Con el culpable de que tus nietos hayan nacido en otro país. Mira allí. Como estabas a punto de agacharte a practicarle la felación. A tu amo. No, yo no juego por dinero. Pero recuerdo claramente los 30 mil dólares que me regalaron cuando llegué. Todos ustedes son unos jineteros asquerosos. Eso es a lo único que han aprendido. A jinetear. A prostituir el alma. Para conseguir algo a cambio. Y por supuesto, ahora en Estados Unidos, ambos descarados en libertad, no saben vivir de otra manera que no sea mendigando. Créanme, señores, que todo va a cambiar cuando yo llegue a la alcaldía del condado Miami-Dade. Porque quien juró amor eterno al que desplazó a todo un exilio, no puede estar aquí basándose en un arrepentimiento que nadie ha podido ver. Suerte a estos dos Ocambos. Pídanle a Dios que a lo mejor les llegue la residencia antes. Ya Marquetti la debe tener. Porque si está aquí desde el 2013, desde el 2000 no sé qué, ya debe tener residencia. Ya debe ser hasta ciudadano. Porque además, personas mayores de 65 le hacen el examen en español. Así que es muy fácil. Se declaró seguro loquito, cualquier cosa. O comunista. Que eso también debe ser un hándicap. Eso debe ser considerado una limitación mental. Qué éxito ver esto, caballero. Ay, si mi abuelo estuviera vivo, mi abuelo el preso político si estuviera vivo y que detestaba a Julito Sandy, si la viera aquí en Estados Unidos, caballero, disfrutando de los elixers, de los malos, de los imperialistas, de los que no podrán con nosotros movernos ni un tantito así. No, te empujaron, te empujaron, te alaron. Viniste a terminar aquí. Te robaste la base, Juli. Pero no te preocupes que te vamos a ponchar. Estoy seguro cuando yo entre de árbitro al juego, tú verás si te ponchamos o no. Tú lo verás. I promise you. ¿Ok? Besito, mi vida. Si.